Talía no se imaginaba lo que el destino le tendría preparado, y sí, fue poder contraer matrimonio con uno de los productores musicales más exitosos de Latinoamérica, Tommy Motola, quien según Celebrity Network cuenta con una fortuna que supera los 400 millones de dólares. Antes de continuar viendo este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más contenido de los espectáculos. La actriz de María La del Barrio recibe los mejores regalos que cualquier mujer querría, pues entre ellos se encuentran automóviles de último modelo, joyas, bolsas de marca y viajes por todo el mundo. Tommy Motola pagaría hasta 66 mil dólares por complacer a su querida, pues según el portal Mamás Latinas, la intérprete de Desde esa noche es coleccionista de las pertenencias de sus ídolos favoritos, y fue durante una subasta de la actriz María Félix donde la cantante desembolsó una cuantiosa cantidad por un retrato de la diva. En un video, la actriz enseñó un increíble juego de esmeraldas que tenía como anillo y aretes, estos fueron adquiridos en el Diamond District de Nueva York en una tienda llamada Prestige Your List, y se especula que estas joyitas tuvieron un costo aproximado de más de 10 mil dólares y estos también pudieron haber sido obsequio por parte del millonario empresario. De acuerdo al canal de Noches de YouTube, en el año 2006, justo el día del cumpleaños de la cantante, Tommy le regaló un bolso valorado en alrededor de 700 mil pesos mexicanos, algo así como 35 mil dólares. Este accesorio pertenecía al actriz y modelo Marilyn Monroe e incluía un peine, maquillaje y un lápiz labial usado por la misma. Talía ha confesado en más de una ocasión que Marilyn Monroe es un personaje que ha admirado mucho y que en ella pudo encontrar su esencia y su estilo de vestir, por eso la mexicana es admirada por su buen gusto por la moda y su carisma que llama demasiada la atención. Por cierto, si te está gustando este video, corre a ver el que tenemos recomendado para ti. Por último, el mejor regalo que recibiría la cantante y actriz por parte de su amado esposo es la oportunidad de vivir en una lujosa residencia en Miami. De acuerdo a la fuente Minuto México, la imponente mansión costó un poco de más de 168 millones de pesos, es decir, más de 8 millones 400 mil dólares y cuenta con todas las amenidades del sueño, como sala, comedor, cocina, gimnasio, una exquisita piscina y una extensa área verde, donde probablemente a la actriz le encanta tomar el sol, así como una zona de barbecue con mesas y sillas para armar las carnitas asadas. La residencia posiblemente haya sido decorada por la misma famosa, pues está diseñada y amueblada muy al estilo juvenil del que presume la guapa. Sin embargo, ella tendría un espacio favorito que solo su esposo le pudo haber dado y es un closet que parece una boutique. Se trata de un walk-in closet que cuenta con un largo pasillo donde en cada esquina hay un lugar para los elementos que utiliza la cantante para verse espectacular. Los zapatos se encuentran sobre unas repisas de cristal, mientras que la ropa, bolsas y carteras rodean la habitación. Ahí también, Thalía cuenta con un tocador color blanco con diversos cajones, donde tiene su costoso maquillaje de marcas como Anastasia Beverly Hills, Kat Von D, Stee Lauder, entre otras. Hoy por hoy, este matrimonio lleva más de 20 años juntos y durante su relación no han faltado los lujos y los detalles con los que Motola consiente a la madre de sus hijos. ¿Qué opinas de todos los obsequios que le ha dado el productor musical a Thalía? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal, así como también activar la campanita para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.